Música Que tal todos, ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, otra vez con la lluvia estoy aquí debajo del toldo, protegiéndome un poco del agua segundo vídeo en la serie sobre como evitar el slice, hoy vamos a hablar un poco más de la cara la cara del palo, algunas pistas para ayudarte en la subida, para que esté menos abierta primera pieza para ayudarte a evitar ese slice, ese golpe tan común que veo entre los jugadores amateur vale, entonces, tres nociones vamos a asumir que el grip esté, yo sé que es asumir bastante, pero vamos a asumir que el grip esté bastante bien luego, ahora en la subida, te voy a dar unos tres puntos de referencia para la orientación de la mano izquierda como he comentado en otros vídeos, el control de la cara, la orientación de la cara del palo está básicamente entre el codo y las puntas de los dedos en el sentido de que es una combinación de qué tipo de grip tengo, qué tipo de grip tengo lo que hago con mis manos, muñecas, las muñecas facilitan, simplemente facilitan los movimientos de las manos las manos están dando las órdenes a las muñecas o sea que dominan las manos, o sea que hacen las manos, qué grip tienes, qué hacen los antibrazos vale, entonces entre esas tres, combinación de esas tres cosas, tienes el control de la cara del palo factor clave para poder eliminar el slice, vale, el slice como hemos comentado antes en el vídeo anterior, cara del palo excesivamente abierta respecto a la línea de swing eso provoca al final del recorrido de la bola, pues esa curva de izquierda y derecha vale, entonces, vamos a asumir que el grip esté razonablemente bien entonces, vamos a hablar un poquito de lo que está haciendo la mano izquierda vale, os voy a dar tres pistas, aquí quiero más bien, si quieres ese juego de slice tienes que exagerar esto a tope, sensación de que cara del reloj, logotipo del guante están apuntando hacia el suelo en este primer tramo, vale, así que tenemos hacia abajo, vale luego, la sensación de hacia afuera, vale, estoy apuntando el dos o de mi mano izquierda hacia la cámara, vale, sensación de poder ver la palma de tu mano izquierda vale, a veces digo a los alumnos que tienen esa chuleta escrita en la mano izquierda chula de los verbos irregulares de inglés, por ejemplo y tú tienes que ver, tú tienes que ver esa chuleta a media subida, vale y es una ligera exageración, pues justo lo que necesitas para poder alejarte un poco de las tendencias de siempre, de tener la cara del palo abierta entonces, es primero hacia abajo, hacia afuera, vale el dorso de la mano apunta hacia la cámara, tú ves la palma y luego al final de la subida vale, hacia arriba, la sensación de tener el dorso de la mano apuntando hacia el cielo así la cara del palo también refleja un poco esa orientación de la mano, está apuntando mucho más hacia arriba, el jugador de slice al final de la subida tiene la cara del palo así el jugador que controla la cara mucho más, tiene la cara mucho más así, vale más a 45 grados respecto a la línea de tiro y no a 90, vale entonces eso es muy importante para ayudarte a evitar ese slice entonces, los tres puntos de referencia los voy a repetir hacia abajo, vale, el dorso de la mano apuntando hacia el suelo ahora, hacia la cámara en este caso, hacia afuera, tú ves la palma y luego al final de la subida, hacia arriba, hacia el cielo, vale si consigues esas alineaciones de la mano, vale porque en el fondo lo que estamos haciendo, estamos haciendo es flexionar la muñeca izquierda vale, el jugador de slice, la tiene muchas veces, tiene un grip débil luego dobla la muñeca, vale pues esa combinación le abre la cara del palo entonces le da demasiado trabajo muchas veces en la bajada y no acaba de cuadrar la cara y ahí tiene su bola a la derecha todo eso va hacia el suelo, hacia la cámara, hacia afuera luego hacia el cielo al final de la subida esas alineaciones te van a facilitar mucho las cosas en la bajada, vale entonces eso, tres piezas clave para la subida próximo vídeo vamos a hablar un poco de la transición y lo que tienes que hacer para evitar que se abra la cara en la transición muy bien, muchas gracias, espero que esto ayude a puntos muy importantes para ayudarte a evitar ese golpe tan común que veo entre las clases muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de que cojo este revuelto con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien, muchas gracias gracias gracias